Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a seguir igualmente en exteriores. En Chacra San José está nuestra compañera Rosario Lema con las novedades sobre la Asamblea de los Trabajadores y los Productores de Conaprole. ¿Cómo andás, Rosario? Bienvenida, contanos. Bueno, me dio ya, Nicolás. Sí, así es. Recordemos que hace más de seis meses que está instalado un conflicto en Conaprole que no hay solución hasta el momento. Bueno, en esta jornada se reunieron productores y gremiales lecheras para analizar la situación y también el tema consejos de salarios. Pero si les parece, vamos a dialogar para interiorizarnos. ¿Qué pasó en este encuentro aquí en Chacra San José con el presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, a quien ya recibimos? Buen mediodía, Fernández. Bueno, ¿qué pasó en esta Asamblea? Bueno, en principio el objetivo de la Asamblea fue una Asamblea informativa. Nosotros, después de tantos meses de conflicto, nos debemos a los productores que son los dueños de la cooperativa y quienes nos eligen, nos han elegido para estar al frente del Conaprole. También convocamos a las gremiales. Nos parecía muy importante escucharlos, comentarles la situación. Y bueno, ahí la Asamblea, después que empieza, tiene vida propia, resolvió un comunicado que yo no he tenido oportunidad de leerlo, si bien tengo entendido lo que dice, porque más o menos fue lo que se manejó en la Asamblea. Pero lo más importante es que nosotros salimos con la misma posición que estábamos, fortificados por el respaldo de nuestros pares, de los productores, que nos indican de que están de acuerdo en que generemos las condiciones económicas que se están planteando, recuperación de la pérdida del salario y de salario de futuro, que están de acuerdo que tengamos las puertas abiertas para negociar por sector, lo que pueda eventualmente tener que negociar, si nos pongamos de acuerdo o no nos pongamos de acuerdo en lo que refiere el económico para el futuro, que sea un ganar-ganar, pero que es imprescindible que logremos una cláusula de paz, o sea que lleguemos a un acuerdo económico con un compromiso del sindicato de que nos va a dar una estabilidad para el futuro, porque los productores lo necesitamos. Ahora bien, el sindicato no está dispuesto a aceptar esa cláusula de paz, por lo menos lo que ha dicho en los últimos días, pero además continúa con las medidas de lucha que se están llevando adelante. Bueno, de eso se tratan los conflictos, cuando las partes no se ponen de acuerdo, el sindicato lo ha expresado en el Ministerio de Trabajo, de que no quieren firmar una cláusula de paz que no los habilite a negociar mejoras económicas, nosotros le decimos que estamos dispuestos a negociarlas, pero que vamos a hacer un acuerdo para recuperar, de vuelta, recuperar el salario, generar una estabilidad en funcionarios que tienen un buen nivel de remuneración, por suerte, en una recuperación salarial y en una propuesta económica que yo me animaría a decir que el 95% de los trabajadores del Uruguay lo votaría con las dos manos, y decir, bueno, estas condiciones sí, pero déjenos trabajar. Y después seguimos negociando, seguimos conversando, tenemos las puertas abiertas para buscar productividad o alternativas de trabajo que nos mejoren a las dos partes, pero en paz. ¿Van a solicitar alguna reunión o van a pedirle al Ministerio de Trabajo una nueva convocatoria al diálogo? Tengo entendido que la Asamblea hoy resolvió, porque así lo manejaron, solicitar una entrevista al Ministerio de Trabajo, no sé si no a algún otro ministerio, Banadería y Economía, creo, y también al PIT-CNT, porque entienden que de alguna manera también se están cercenando los derechos laborales de otros sectores que son tan trabajadores como los trabajadores de Láctea, y estoy hablando de distribuidores, reponedores, comerciantes, camioneros y productores, obviamente, y los empleados de los productores. Hernández, ¿qué afectación está teniendo la cooperativa Láctea en torno a lo que es venta de productos o devolución de productos? Y bueno, el consumidor lo ha visto, los productos nuestros han estado faltando y faltan permanentemente, pero sobre todo hay una afectación en las relaciones, ¿no? O sea, un conflicto de seis meses merece mucho las relaciones, genera cansancio, divide y no genera valor. Esto es un mecanismo que yo se lo dije al sindicato más de una oportunidad, yo entiendo que es un perder-perder para las dos partes, no son relaciones laborales maduras, más considerando las condiciones de vuelta que tienen en generar los funcionarios, hablo por Conaprole, y genera perjuicio, genera perjuicio a toda la gente que está vinculada, imagen, pérdida de negocios, imagen en el mundo, Conaprole exporta 60 mercados y exporta el 80% de la leche que recibe. Son medidas que yo no las entiendo mucho, obviamente no las comparto y que ojalá encontremos una vía para que las levanten. Fernández, ha sido muy amable. A las órdenes, un gusto. Bueno, ahí teníamos entonces los detalles de la resolución de esta asamblea y también una puesta a punto reiterando lo que ha sido este conflicto que ya tiene más días, más de seis meses que se está llevando adelante. Presentó Laboratorios Microsules, el mayor exportador uruguayo de productos agroveterinarios. Presente en más de 60 países. Laboratorios Microsules, la confianza se conquista con calidad certificada.